Mi Jerry, muchas gracias. Les quiero hacer una pregunta a todos los que están en casa. ¿Qué día es hoy? Viernes, Día de Moda Nacional por y para festejar al talento mexicano. Quiero tomar esta oportunidad para recordarles lo importante que es consumir productos hechos en México y apoyar no solamente al talento, sino a las miles, cientos y millones de personas que viven de esto. Es vital reconocer que la industria de la moda, ante todo, como cualquier otra industria, es una generadora de empleos. Mamás, tías, papás, abuelos, atentos porque la nota de hoy está pensada específicamente para ustedes. En esta ocasión les presento a Tone Escobedo, quien con su marca de ropa para bebés logra romper los tabúes que rodean la artesanía mexicana. Esto lo hizo al adaptarla al género infantil con el apoyo de las verdaderas estrellas de su colección, las artesanas poblanas. Vamos a conocer también a Berito, quien presta su talento invaluable para dar vida a Agua de Chile. Tone Escobedo, cuéntame, ¿qué es Agua de Chile? Agua de Chile es una marca mexicana para bebés y niños con bordados mexicanos hechos 100% a mano por artesanas de la comunidad de Atla, Pahuatlán, Puebla. ¿Cómo se te ocurrió iniciar una marca de bordados mexicanos y además enfocado a niños? Admiramos muchísimo nuestras tradiciones y creemos que está muy inculcado, pero en moda para grandes, para mujeres sobre todo, y no tanto para niños. Y creemos que es un mercado que puede abarcarse muy bien y también aprovechar, acercar este tipo de bordados y prendas a los bebés desde chiquitos y que se vayan familiarizando con este tipo de prendas. No hay muchas marcas que sean así y sobre todo somos los primeros en hacer bodys y pañaleros, que son prendas de uso habitual que le vas a poner a tu bebé y nuestra idea es que se vean arreglados, modernos, porque nuestros bordados son elegidos con las artesanas, pero que sean bordados más modernos. Pero hay que hablar de las verdaderas estrellas de tu marca, que son tus artesanas. Cuéntame de ellas, ¿cómo diste con esa comunidad? Conocimos a Berito y a Mari, que son hermanas, y las vimos bordar un día y decidimos aprovechar el increíble bordado y el arte que tienen en su mano. Dijimos que era nuestra oportunidad perfecta para poder, además de hacer algo nuevo, también crear empleos para no solo Mari y Berito, sino toda la familia que ahorita ya forman parte de Agua de Chile. Y queremos más y queremos unir a más gente y más artesanas y que la gente se siga sintiendo muy orgullosa de poder tener este tipo de prendas en su clóset. Y invitar a la gente a que conozcan diferentes técnicas, que conozcan diferentes prendas y que acerquen su tradición, porque es nuestra y es de hace muchos años, y acercarlo un poco más a nuestros hijos. Pues muchísimas felicidades por tu iniciativa y vamos a conocer a una de tus estrellas. Ya le preguntamos a Tone, que es bueno apoyar la moda nacional, las artesanías mexicanas. ¿Tú por qué le puedes decir a la gente que es importante apoyar a personas como tú, como tu comunidad, y comprar productos hechos en México? En primera, porque es una comunidad que a lo mejor nadie sabía que existía, ¿no? Pero ya a medio de las playeras y todo eso que van saliendo, vendiendo, entonces nos hemos hecho como que un poco reconocidas, de que dicen, ay, bueno, hacen estas bordadas, pues a ver, vamos a ver esa comunidad. Y dije, poco a poco, no, y nos pueden ir visitando el lugar y ver lo que nosotros hacemos. Verito, muchísimas felicidades por tu talento y gracias por tu tiempo, muchas felicidades, los datos estarán brevemente en mis redes sociales para los interesados. Vamos a un rapidísimo corte y regresamos. ¡Gracias!